Un amor que se me fue Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar el frigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Me ayudan, me ayudan a cantar Un amor que se me fue Fue un amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que me ayudan a cantar Gracias.